Que tienes algo nuevo que aguantarme Empieza la mujer, no tengas miedo Quizás para mañana se atare Quizás para mañana se atare Y cómo se, a ver esas balas En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que le ha robado todo A ver esas balas Que me ha robado todo Muy buenas noches Muy buenas noches ¡Gracias!